Bueno, bendiciones a todos. Como les dije, el lunes estaba en Napa. Quiero darle gracias a Dios porque mi mamá vino. Está aquí para la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo. Desde que está el Espíritu Santo, está tocando la iglesia. Bueno, voy a darle testimonio. En viernes, yo recargué el teléfono con 5 CUC. Mi mamá tenía 0, 0, 0. Hacía buen tiempo. Aquí está la prueba. Le paso un CUC. Y cuando mi mamá va a verificar el salto, tenía 5 golas de la iglesia. Y me decía, este tipo aquí. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vencio! ¡Vencio! Me apunté de la palabra que se lanzó el domingo. Y me llama y dice, oye, yo creo que... Multiplicación es increíble. Yo creo que... Y eso fue lo que hizo de multiplicó el salto. ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Adiós por esto! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!